Nadie está salvo de pasar por episodios de ansiedad y de depresión, porque todos tenemos problemas, pérdidas, la vida hoy día estamos bien, mañana estamos mal, pero como dice la música de Karol G, estar bien siente y ser mal es normal, no es delito, y mañana será más bonito, está bien sentirnos mal, no quedarnos ahí, hay que hablar, hay que empezar a conocer estas palabras, para asistir a capacitaciones, para poderlas enfrentar, por lo pronto tenemos al Ministerio de Salud Pública, para poder ayudar vamos a seguir consiguiendo contactos, y si ustedes conocen, comenten aquí. El día 10 de octubre se acabó de conmemorar el Día de la Salud Mental, nuestra salud importa, lo que tenemos aquí importa, el 10 de septiembre fue también el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, no hay que apagar nuestra luz, no estamos solos, estamos con ustedes, y ustedes saben que la unión hace fuerza, porque sí, ustedes son embajadores también, porque dan like, comentan y comparten todo lo positivo que trae relatos. Gracias.